Bueno chicos, aquí tenemos otra inequación, no me voy a molestar en leerla, la de los otros es demasiado larga para mí y empezamos pasando este 3 al otro lado multiplicando y este 2 pasando al otro lado multiplicando para así ahorrarnos tener que calcular con denominadores. Bueno, nos quedaría simplemente así, 2x más 2 elevado a 2, más pequeño que 3, 2 menos x elevado a 2. Desarrollamos las identidades notables y lo que nos va a quedar aquí ya multiplicando el 2 va a ser 2x al cuadrado más como aquí nos quedaría el 4 por 2, 8, 8x y aquí 2 por 2, 4 por el 2 sería también más 8. Espero que nadie se haya perdido, son cálculos muy sencillitos. Y aquí exactamente lo mismo, también voy a calcular directamente el 3, esto elevado a 2 elevado a 2, 4 por 3, que nos va a dar 12, menos 2 por 2, que son 4 menos 4x por el 3, que nos va a dar menos 12x y luego vamos a tener x menos x elevado al cuadrado que nos va a traer X a otro lado. Una vez que tenemos esto, vamos poniéndolo todo a un lado, a un lado de la inequación, vamos a pasar este menos 3, x elevado a 2 al otro lado y nos va a quedar menos x elevado a 2, importante, muchos fallos he visto que este menos luego a la hora de, bueno ya os lo explicaré más tarde, pero este menos está fuera de este cuadrado, no hay que poner, no hay que incluir este menos dentro del cuadrado, si no este menos no pintaría nada. Ahora, este lo sumamos a este, este está restando, lo pasamos sumando y nos va a dar, bueno, 12 más 8 nos da 20, más 20x y el 12 lo pasamos restando, nos va a dar un número negativo, 12 menos, bueno, 8 menos 12 me va a dar menos 4, si no me equivoco, no me equivoco. Y tenemos una ecuación de segundo grado muy parecida a una que ya hemos hecho, lo único que son los números de la inequación, y los números de la ecuación de segundo grado van a ser bastante feos, por lo tanto, y creo que por primera vez en mi canal voy a hacer una ecuación de segundo grado para que nos liéis, menos b tenemos el 20, por lo tanto menos 20, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 20x20, 400, menos 4 por a, que es un número negativo, menos 1, por b, menos 4, y nos va a quedar menos por menos más, por menos se queda menos partido, 2 por a, que en este caso es menos 1, menos 2. Esto ahora hacemos la operación de lo de dentro de la raíz, que haya dicho antes, menos 1 por menos 4, más 4, 4 por menos 4, menos 16, 400 menos 16, me da 384, y me va a quedar menos 20, más menos la raíz de 384, partido menos 2. Yo voy a poder simplificar la raíz, sacar un múltiplo, bueno, unos cuantos, ya, unos cuantos múltiples, bueno, realmente solamente voy a sacar hasta reducir, creo que hasta reducir la raíz hasta 6, sí, la raíz hasta 6, con un 2 tacharé, aquí se queda la 10, y aquí este 2 me lo cargaré también, y me va a quedar una solución, evidentemente me cargo también el menos, con este menos, realmente para que os hagáis unido este menos con este menos se me iría, y me quedaría 10, claro, donde hay más sería menos, o sea, donde, perdón, donde hay sería menos sería más, que es indistintamente, y dentro, perdón, dentro no, porque tengo que ponerle aquí, le he sacado 4, joder, esto, necesito una calculadora de aquí, 6, y en la otra solución sería lo mismo, pero con el menos 4 raíz de 6. Bueno, bueno, estas dos serían las soluciones de la ecuación de segundo grado, y, bueno, es 4 por raíz de 6, daría más o menos 9, algo, no llegaría a 10, pero más o menos esto sería aproximada, para que os hagáis una idea, ¿eh? Aproximadamente 20, y este, como le estamos restando, sería aproximadamente 0, esto sería 0 con algo, y esto sería 19 con algo, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea de dónde estamos jugando, yo no voy a poner números decimales, ya sabéis que yo no soy amigo de los números decimales, por lo tanto, vamos a pintar la recta real, y encima jugamos con un factor bastante a nuestro favor, de que no están incluidos, ni este ni este. Por lo tanto, vamos a coger nuestro 0, que en nuestro caso será este numerito de aquí, 10 menos 4 raíz de 6, nuestro 20, nuestro 20, que no es 20 exactamente, ya lo sabéis, 10 más 4 raíz de 6, entre medios vamos a coger, por ejemplo, un 10, aquí, como sabemos que esto no llega a 0, vamos a poder coger un 0, y como sabemos que esto no llega a 20, es un poquito menos que 20, vamos a coger un 20, así nos quedan números perfectamente redondos, y sustituimos, cogemos nuestro 0, y vamos a sustituir aquí, porque esto es lo mismo que esto, lo único que más bonito, más ordenado, cogemos este 0, 0 aquí nos da 0, 20 por 0, 0, nos da menos 4, el menos 4 somos felices, porque es negativo, nos pide que esto sea más pequeño que 0, por lo tanto, con el 0 a partir de este para allá, sí que se cumpliría. Si jugamos con el 10, aquí nos daría, bueno, 10 elevado a 2, que son menos 100 por 10, que aquí serían 200 menos 4, esto ni de coña nos va a dar positivo, digo positivo o negativo, porque aunque aquí tengamos un 100, aquí ya tenemos un 200, imposible que nosotros podamos restar un 100 a un menos 4, que nos da negativo, por lo tanto, entre medio y medio no se va a poder cumplir. Si cogemos un 20, en cambio, 20 elevado a 2, tenemos 400 menos 420, 20, tenemos 20 por 20, estamos en las mismas, 20 por 20, 400, 400 menos 400, feliz, 0, menos 4, negativo, menos 4 es más pequeño que 0, por lo tanto, a partir de aquí también se cumpliría. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestro resultado en forma de intervalo, a ver dónde encuentro yo espacio, lo pongo en otro color para que se distinga, ¿vale? Y sería nuestro intervalo de soluciones, sería del menos infinito al 10 menos 4 raíz de 6, sin incluir unión, 10 más 4 raíz de 6, hasta el más infinito. Esta sería nuestra solución en forma de intervalo, y con esto acabo ya el vídeo.